El último que se realizó fueron unas pericias a los abuelos, tanto de la parte de la madre como del padre, sobre fin de año, y prácticamente la causa está parada en ese contexto. ¿Pericias psiquiátricas? Sí, las pericias psiquiátricas que ya se habían realizado con la madre y el padre, y después se realizaron con los familiares del entorno más íntimo. Así que mucho más sobre eso no se puede decir. Y el resto de las causas, Tiago ya está con la mamá viviendo en la casa de la abuela materna de la mamá, o sea, de la bisabuela de él, desde fin de año pasado. Obviamente que están en un entorno un poco más tranquilo y confortable que lo que era el hogar de abrigo que tenían en Punta Alta. La madre siempre estuvo con Tiago durante... Desde que ella notó que estaba afiebrado y con un malestar, y que lo llevó al hospital hasta que estuvo internado, y bueno, y obviamente sigue estando con él. En su momento el padre había manifestado su intención de pedir la tenencia del chiquito. ¿Eso avanzó, eso prosperó? No sé si habrá hecho alguna presentación en ese sentido. Lo que sí puedo decir, porque tiene un poco un contexto con esto, es que se firmó un acuerdo de una cuota alimentaria que se homologó en septiembre y está deudando al día de hoy 5 cuotas. O sea que lo único que ha recibido la madre por parte del padre que supuestamente quiere la tenencia son 500 pesos que le dio un hermano cuando estaba internado en el hospital y después nunca más. Así que bueno, no creo que le preocupe a la familia, no creo que esté en condiciones del padre de tener la tenencia, mucho menos cuando no cumple la cuota alimentaria, y mucho más aún cuando ha sido denunciado por agresiones, por violencia de género. Esas agresiones que han sido denunciadas sobre fines del 2015 y en el 2016, recién en el día de mañana va a ir a ratificarlas a la fiscalía o a la ayudantía fiscal de Montermoso.